Nosotros concebimos varias anotaciones de Pepe Cardoso, como la que más nos gusta, algunas épicas, algunas que les han hecho incluso murales, ahí a las afueras del estadio, pero para ti, ¿cuál fue tu mejor gol con Toluca? La verdad que hay mucho, pero uno que me gusta mucho es el gol que le hice a la América en Los Ángeles. Ochoa venía debutando, uno que le pico a Ochoa. Prácticamente en el vértice del área grande. Ajá, creo que me dejó ciña de taco y yo venía fuerte amagando que le iba a pegar fuerte. Ah, sí, la vaselina. Bajo la fuerza y le meto el pie abajo de la pelota y bombeó perfecta la bola, pegó el palo y entró. Ese gol a mí me encanta y la gente se acuerda poco de ese gol, me gusta. El gol que le hice a Morelia en la final también me encanta. Ese era un gol que siempre soñé. Oye, ¿y el de mí a ver? Rara vez se le pegaba fuerte a la pelota. Yo siempre empujaba el rebote, siempre estaba dentro del área. Picadita, ¿no? Era el típico centro delantero que noté por nada los rebotes que había en el área, ¿no? Entonces, rara vez se le pegaba fuerte y siempre decía, algún día quiero hacer un golazo, pero fuera del área que es clave al ángulo y en la final se me dio contra Morelia. Ese un gol que Morales me deja de taco y que yo venía atrás y le pegó un bombazo que pega al ángulo izquierdo del arquero, ¿no? Es un gol también que me gusta mucho. Después el gol que le hizo a Tecos, después todo el gol que pasa con el América, ¿verdad? Además en conjunto, jugadores muy inteligentes. Yo siempre digo que cuando se junta, jugadores inteligentes, jugadores que juegan para el equipo, de repente aparece esa jugada así como apareció con nosotros. Y son lo que queda en el recuerdo de la gente. Oye, Pedro.